y hola que tal amigos y youtube pues el día de tres chicos chicos lo que sería la review de un modo llamado indicador de vida mod y bueno chicos pues este mod pues como su nombre nos dice pues nos indica la vida de los animales de minecraft ya serían pues de los los animales como los como se llaman estos los buenos y los malos no ya serían pues los zombies esqueletos creepers y pues en este caso pues estamos viendo la vida del del cerdo ahí se pija esto está bien ahí está y tiene a ver tiene 10 de vida aquí tenemos a una vaca que tiene 10 días también vienen conforme le vamos pegando trabajando la vida del animal hasta que pues muere y pues se le baja toda la vida no y también aquí tenemos la vida de la oveja también tiene 8 de vida 1 2 y quiero ver la vida tiene ahorita 4 y último golpe último golpe y muere ahí está así que bueno chicos la verdad verdad el mundo está muy bueno pues a veces porque a veces no podemos ver la vida de un de algún de algún monstruo no y pues no sabemos cuánto le queda en el caso es el enderman ya que el enderman pues tiene mucha vida y pues este modo ayudará pues a ver cuándo el enderman está a punto de morir pues dar el último el último golpe no así que bueno chicos espero les haya gustado eso sería todo y nos vemos hasta la próxima bye